Amigos de Buscando Casa, yo soy Melissa Amor y hoy me encuentro en la hermosa ciudad de León, Guanajuato, donde te quiero mostrar Portugal Residencial, un lugar maravilloso para vivir. ¡Acompáñame! Una de las cosas más importantes que buscamos es la seguridad. Portugal Residencial cuenta con una caseta de seguridad 24 horas, así como acceso controlado y plumas para residentes y visitantes. Cuenta con esta área de juegos para los más pequeños de la casa, donde podrán divertirse y pasar un momento increíble. Además cuenta con una cancha de pasto sintético para jugar fútbol con tus vecinos, con tus amigos y pasarla increíble. Y por este lado contamos con un gimnasio al aire libre, en el cual podrás trabajar todo tu cuerpo, ya que cuenta con diferentes aparatos que te permiten realizar diferentes ejercicios. ¿Qué te parecería pasar tus fines de semana en esta hermosísima alberca, rodeado de tus amigos, tus familiares y teniendo la opción de tener un espacio para realizar tus fiestas y tus reuniones sociales? En Portugal Residencial contamos con dos modelos de casas. Uno es el modelo Coimbra y el otro el modelo Moncloa. ¿Te parece si vamos a conocerlos? Vamos a conocer el primer modelo, que es el modelo Coimbra. Como ustedes pueden ver, tiene una fachada hermosa y un balcón padrísimo. Además cuenta con dos cajones para estacionamiento. Entrando rápidamente nos encontramos con un medio baño, para comodidad tuya y de tus invitados. Vamos a seguir conociendo. Antes de mostrarte la segunda planta, quiero que veas este hermoso y cómodo espacio para la televisión, para pasar una tarde de películas, una noche de películas y además cuenta con un ventanal que permite la entrada de luz natural. Al ir subiendo nos encontramos con este tragaluz, que a mí me parece hermoso porque permite la entrada de luz natural e ilumina toda la casa. ¿Qué te parece terminar el día en esta recámara principal? Con su walk-in closet y su baño completo. Y ahora vamos a conocer el modelo Moncloa, el cual cuenta con un cajón de estacionamiento y sus medidas son de 82.5 metros cuadrados de terreno y 112 metros cuadrados de construcción. ¿Quieres conocerla? ¡Vamos! Al entrar a este modelo Moncloa, podemos ver que la distribución es totalmente diferente a la anterior. Enseguida está la sala que comparte espacio con el comedor y de mi lado izquierdo tenemos un baño completo que tiene acabados que a mí me encantan. Dentro de este modelo contamos con una característica muy especial, que es una recámara que se puede adaptar a las necesidades que tú tengas. Aquí por ejemplo se adapta como una recámara, pero también puede ser una oficina o un lugar para ver televisión. Esta cocina tiene unos acabados muy hermosos y además es muy funcional, ya que se conecta directamente con la sala y el comedor. Y ahora nos encontramos en la recámara principal, la cual tiene un gran espacio y tiene su closet y así como lo ves, así te lo entregamos. Además de su baño completo y por si fuera poco, un balcón para disfrutar de los atardeceres. ¿Qué te pareció Portugal Residencial? La verdad es que a mí me encanta este lugar. Ubicados al sur de la ciudad de León, Guanajuato. Te invito a conocernos, ven a conocer lo que sería tu próxima casa. Déjanos tus comentarios y nos vemos la próxima.